Muchas gracias Por la soledad ¿Y por qué me tomas fuerte así mis manos y tus pensamientos te van llevando? Yo te quiero tanto ¿Y por qué será? Loco te saludo No dudes más Aunque en el futuro haya amor enorme Yo no tengo miedo, quiero enamorarte No me ames porque piensas que parezco diferente Tú no piensas que es lo justo de pasar el tiempo juntos No me ames que comprendo la mentira que sería Sin tu amor no merezco No me ames más que el otro día No me ames porque estoy perdido Porque cambia el mundo Porque es el destino Porque no se puede Somos un espejo Y tú así sería Y algo que yo te miro No me ames para estar muriendo Dentro de una guerra Llena de arrepentimientos No me ames para estar en tierra Quiero alzar el vuelo Con tu gran amor Por el azul del cielo No sé qué decirte Esa es la verdad Si la gente quiere Sabe lastimar Lo partiremos Ellos no se mueven Pero en este cielo Sola no me dejes No me dejes No me dejes No me dejes No me escuches Si te digo no me ames No me dejes No desarmes Mi corazón Con eso no me ames No me ames Te lo ruego Mi amar Tú no la dejó Sabes bien Que no puedo Que es inútil Que siempre te amaré No me ames Pues te haré Subir con este corazón Que esté lleno de mi vida No me ames Para así olvidarte De tus días grises Quiero que me ames Solo tú No me ames Y yo volaremos Uno con el otro Y seguiremos Siempre Este amor Es como el sol Que sale Tras de la tormenta Como dos tormentas En la misma estera No me ames 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 ¡Gracias!